Sí, buenos días, bienvenidos a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ-LPL-022-2019 para la adquisición de chalecos balísticos para la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tepatirán de Morelos, Jalisco. Muy bien, bueno, comentarles que por vía correo electrónico recibimos preguntas de dos prodores, lo que es el prodor JASLA, Equipamiento de Seguridad y Protección, y lo que viene siendo el prodor ARMY, Táctica y Medical, son de los dos prodores que llegaron. Levantamos ahorita el registro, no llegaron a ningún prodor, es decir, que no hubo prodores, todos nos vamos a pasar las preguntas que recibimos por correo electrónico. Ah, tenemos, contamos con un producto legal para tomar los acuerdos necesarios. Muy bien, entonces pasamos a las preguntas del primer proveedor que nos llevó, que fue de JATLAS, Equipamiento de Seguridad Pública. Uno, la pregunta número uno, con todo respeto solicitamos a la convocante, nos aclare, ¿deberá presentarse muestra? Sí, sí deberá presentarse muestra. La pregunta número dos, ¿entiende esta licitante que la descripción es mínima y que los licitantes podemos ofertar bienes que cumplan con las características y las superen? ¿Es correcta nuestra operación? Correcto. Aprestación, perdón. ¿Sí? Sí. Pregunta número tres, entiendo esta licitante que los participantes debemos, con carácter obligatorio, debido al tipo de bien, presentar la siguiente documentación. Uno, el chaleco altibala deberá contar con la certificación del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, NIJ, por sus siglas en inglés, HIJ-STD-0101.06. Es correcto, es la norma que nos rige en el tema balístico, es una norma internacional del estándar para garantizar. ¿Y son las bases? No, no está estableciendo las bases. No, no se hemos establecido. Entonces, si alguien presente y no se apega a esa norma, puede entrar. Puede entrar. Sí, sin embargo, sí se tomaría el punto como un valor agregado, pues el que tiene que tener esa certificación. Entonces, ¿qué queda todo esa norma? Sí, un valor agregado. ¿El que tenga esa norma? Más que un valor agregado, es un requerimiento. ¿Es un requerimiento obligatorio? ¿Por qué no es un requerimiento obligatorio? Porque si dice que está pegado a ese... A los estándares de calidad, a los que no están los filtros. Y se apeguen. ¿Se puede añadir una norma que se apega a la norma? Es el momento que no se les puede pedir a otros, pero no se apegan a esa norma. ¿Y hay chalecos que no están apegados a la norma? Sí, existe, pero ahí entra ya también el tema de las garantías, entra también el tema de los seguros de vida, que también tiene que tener el mismo chaleco. El producto, pues como tal, el fabricante. Te venga una bolsa. Pero si debimos haber certificado que se requiere como mínimo esa... El siguiente también es el mismo punto número 3, hace otra pregunta. También tiene que llevar reporte de prueba de laboratorio para el chaleco, nivel 3, guiona, con traducción al español, hecha por perito o certificado para verificar la fabricación de los mismos, así como el modelo ofertado. Es correcto. Debe llevar su prueba holística. En ese mismo punto 3, hay algunas preguntas más, ¿los bienes estarán etiquetados de acuerdo a la norma NIJSTD-0101.06 en su apartado 4.1.5.1.1? Sí, es correcto. Igual esta norma a la que hace referencia, pues esa es la anterior que estábamos mencionando. Es un apartado en particular. La siguiente, de esta misma pregunta, ¿carta de garantía de 7 años mismo en el funcionamiento balístico de chaleco actival a nivel 3, yola, a partir de la fabricación de los mismos? Es correcto. Nosotros estamos solicitando en este caso los 7 años de garantía. Normalmente se ofertan entre 5 a 7 años de garantía. La deficiencia que nosotros tenemos es en el sentido de que la garantía es a partir de la fabricación del mismo. Entonces, como son productos de importación, de cuando se fabrica, cuando nosotros empezamos a utilizarlo, transcurre casi un año. Entonces, nosotros estamos solicitando que sean los 7 años para tener 6 años de vida útil. Perfecto. Mínimo, 6 años. Mínimo. ¿Cada año se nos van a caducar? Cada año. Pero cada año se nos van a caducar. ¿Garantía de 24 meses? La siguiente pregunta es garantía de 24 meses de forros interiores y fundas exteriores contra defectos de fabricación y víctimas de los ocultos? Es correcto. Lo que es el forro, lo que es el viní, lo que es para transportación o el estupendo del chaleco, pues si tiene una garantía mínima de 24 meses, eso creo que todos los chalecos cumplen con ello. Menciona también póliza de seguro, de responsabilidad civil por un monto mínimo de 20 millones de dólares americanos, que cubra como un mínimo de muerte, lesión o enfermedad, expedidas precisamente para chalecos, antibalas y placas balísticas, aplicadas bajo leyes nacionales de una compañía aseguradora nacional, que garantice al fabricante la póliza, hace mención de las normas de referencia que aplicarán para los niveles balísticos de los chalecos y las placas balísticas. Sí, es correcto. Es lo que les mencionaba. ¿Es para los chalecos? De la norma. ¿Mande? ¿Es para los chalecos? Sí, está usado por el chaleco, sí. Es que no... No, no. No, no. No, no, no. Sí, está usado por el chaleco. Perfecto. Autorizaciones pedidas por la Secretaría de Seguridad y Procesión Ciudadana, Comisión Nacional de Seguridad, para la fabricación o comercialización de chalecos, blindados y equipos balísticos, en copia simple, original o copia certificada ante notario, por parte del fabricante y el distribuidor, según sea el caso. Sí, pues en este caso sí solicitan que traiga su autorización de la Secretaría de Seguridad Pública, pues para nosotros es que tomar en cuenta que se le está comprando a un distribuidor que está obviamente con todos sus reglamentos y lineamientos dentro del Sistema Nacional. Pero pregunta, ¿sí copia simple o certificada? Yo creo que certificada. Certificada. O original con copia simple. No, por eso es certificada. Certificada. El siguiente. Certificado es pedido por un laboratorio acreditado del análisis textil, solicitado como mínimo a cumplir a la ficha técnica de la funda externa y forro interior a nombre del fabricante. Sí, pues en ese caso pues es algo que le dio también a los 24 meses de garantía en el tema de los forros. Entonces, ¿qué es lo que sea? Presentar carta del fabricante donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no está suspendido actualmente o en los últimos 36 meses por el tuto de justicia de los Estados Unidos de América en cualquiera de sus modelos registrados bajo la norma NIJ-STD-0101.06. Sí, en este caso sí se requiere esa carta debido a que es la certificación de que estás cumpliendo con esa norma internacional. Esa es la visión. Correcto. Pregunta número 4. ¿Deberemos contemplar los logotipos? Los chalecos no. ¿Y dos chalecos? Eso viene como valor a la teoría donde es el sentido de eventos. Incluso ahí los adecuado, cada elemento los adecuado a los personalizados. Ok. En la pregunta número 5. En la convocatoria expresa la convocante que para la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se realizará el día 5 de octubre de 2019 contemplando que esto es un error, se presentarán el día 5 de noviembre de 2019 y ya está corregido ese suceso. O sea, no, ya está subsanado en la página. La pregunta número 4. Contéstame eso, que ya está corregido. Ya, ya se encuentra subsanada la observación. En el acto de presentación de sobres expresa la convocante como requisito que deberá entregar junto con el sobre cerrado una declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 52 de la ley de compras gubernamentales en agenaciones y contracciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios además de la carta 1 de aceptación de bases y carta 2 manifiesto de facultades estos documentos además de incluirse dentro del sobre de la propuesta estos documentos deberán incluirse dentro del sobre de la propuesta técnica la primera va dentro del sobre de la propuesta técnica que es la de bajo protesta de decir verdad y la carta 1 y carta 2 son fuera de los sobres estas van fuera de los sobres como lo manifiesta en la página 5 de la convocatoria es la página 4 que dice fuera de los sobres es la carta 1 y la carta 2 ahí dice que va fuera de los sobres y la de bajo protesta ¿vale? página 4 en donde dice fuera de los sobres ahí menciona que la carta número 1 y la carta número 2 van fuera de los sobres y lo que dice de bajo protesta de decir verdad va dentro pero de las propuestas técnicas así es la siguiente pregunta es en el anexo 4 carta de acreditación deberá incluirse dentro del sobre de las propuestas técnicas o deberá prenderse fuera del sobre va dentro del sobre de las propuestas técnicas el punto número 8 el escrito de interés en participar que menciona la convocante que los licitantes deberemos presentar atendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico este se apunta a la misma tal y como lo hizo en la licitante pero la pregunta es ¿le debemos incluirlo dentro del sobre de las propuestas técnicas? sí, ya lo mencionabas se menciona que quieren participar y también se menciona que tienen que ir todos los anexos en la propuesta técnica ¿cuándo serán entregadas las tallas a los licitantes? al día siguiente del fallo entiende esta licitación que a la entrega de la propuesta podrá asistir cualquier persona con poder simple acreditando para tal efecto es correspondiente a nuestra prestación en fin la verdad se menciona que cualquier persona que venga con una carta simple podría participar en lo que viene siendo y a una vez entregarla entregarla una vez entonces estas son las preguntas directamente de la primera empresa que es Atlas y Atlas ya Atlas de equipamiento y seguridad de protección ya las siguientes son preguntas de Guadalajara la siguiente pregunta son por parte de la empresa Armin Uniformes S.A.D.C.B. pregunta número uno ¿el forro de charejo será con ajuste de contacto y broche en los hombros y cintura? no necesariamente hay algunos que manejan el puro velcro y algunos que manejan como extra el broche ¿pero qué prefieren? ¿cuál es la mejor opción? pues es que los dos funcionan por ejemplo aquí el que trae el comisario pues es que es únicamente con puro velcro ¿es más funcional que el de broche? el que trae el broche trae velcro y aparte el broche aparte adicional pero funciona de cualquier forma no es indispensable no es indispensable la pregunta número dos ¿las pruebas de laboratorio INJ-2006 se podrá anexar a la propuesta técnica? en este caso pues es la misma norma la que se alude anteriormente pues sí si va a la propuesta técnica sí, perfecto la pregunta número tres ¿las pruebas de laboratorio extra-conductiva identificación serán o se podrán presentar en copias certificadas? como lo dicen las bases es en la original o copias certificadas como ellos lo manejen y además tienen que traer copias simple ya sea de las dos que van a que van a venir dentro de las bases dentro de sobre de las propuestas técnicas así es la pregunta número cuatro ¿los años de garantía serán de cinco años? sí dijimos que sí obviamente pues un cartón de garantía perfecto pregunta número cinco ¿cuántos años establece garantía? ¿las qué? las bases en las bases no se menciona tampoco las de los aquí queda establecido pregunta número cinco ¿se necesita poner cinco contactos de los mismos productos para su valoración y facturas del año 2019? cinco contratos ¿cinco contratos? yo creo que pues no necesariamente no siempre y cuando se cumpla con los contratos ¿se necesita poner cinco contratos de los mismos productos para su valoración y factura del año 2019? o sea cinco ventas que haya dicho anteriormente para ver que si se dedica a eso no necesariamente si trae permiso de la Secretaría de Seguridad Pública y viene con la norma pues no creo que sea lo ponen como garantía cinco contratos anteriores de algunas ventas que haya hecho como por riesgo así es pero hay otro antes que garantizaba eso ¿no? ¿no tuviera impedido? si que tuviera el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública y de igual forma se cumplir con la norma ¿no necesariamente? no necesariamente pregunta número seis ¿se necesita presentar el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para comercializar y venta de equipo? si claro esa era la anterior pregunta número siete ¿se analizará a las empresas de de el asta en su municipio ¿será parte de las bases? bueno yo pienso que se menciona que si vamos a analizar las personas que están dadas de altas en el municipio porque dice de alta más bien no es necesario que obligatorio que estén dadas de altas en el padrón de proveedores pero una vez que el comité decida si queda en ese momento tendría que registrarse como proveedor del municipio así pues son todas las preguntas que tenemos directamente de estas dos empresas bueno que no no vean más levantamos el acta ¿no me? bueno todos vamos a dar lectura al acta de la de la junta de recepción de preguntas de la junta aclaratoria junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ diagonal LPL diagonal 022 diagonal 2019 para la adquisición de chalecos balísticos para la decisión de seguridad pública del municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco siendo las 10 horas con 4 minutos del día 29 de octubre del 2019 en la sala de juntas de la dirección de prioridad de Tepatlan de Morelos Jalisco y con fundamento en el artículo 63 fracción primera de la ley de compras gubernamentales y enajenaciones y contrataciones de servicios del estado de Jalisco y sus municipios así como el artículo 133 165 del reglamento de compras de bienes de contrataciones y servicios para el municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco se dio anuncio a la junta de aclaraciones de la licitación pública local ADQ diagonal LPL diagonal 022 diagonal 2019 para la adquisición de chalecos balísticos para la dirección de seguridad pública del municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco estando presentes los servidores públicos integrantes del comité de adquisiciones de la ciudadana Norma del Carmen Orozco González regidora el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla presidente del Colegio Tepatlan de Ingenieros Civiles de Jalisco Jace la licenciada en Contraloría Pública Acelia Carranza de la Mora titular del órgano interno de control y Fernando Placencia Íñigue el director de Procuridad Municipal así como los invitados la ciudadana María del Carmen que llevo de la Mora regidora el licenciado Antonio Ramírez jefe de Egresos el ciudadano Roberto Castro de Alba comisario de Segura Pública y el licenciado Miguel Ángel Gúmez Mora coordinador de la academia de la academia como área requiriente la bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del comité de adquisiciones la directora Norma del Carmen Orozco González quien concedió el uso de la palabra al licenciado Fernando Placencia Íñez para la lectura a las preguntas que las empresas integrantes enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad como señalaba en las bases del apartado de la Junta de Aclaraciones insisto efe únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo 2 establecido en las presentes convocatorias o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el área técnica será la responsabilidad de dar contestación a las preguntas presentadas por tal motivo también se le concedió el uso de la palabra al licenciado Miguel Ángel Gómez Mora coordinador de la academia quien responde a las preguntas recibidas por parte de la empresa Yatla SADCB la pregunta número 1 con todo respeto solicito a la convocante nos aclare ¿deberá de presentarse muestra? a lo cual la respuesta es sí deberá de presentar muestra la pregunta número 2 entiende esta visitante que la descripción es mínima y que los visitantes podemos ofertar bienes que cumplan con las características o las supere es correcta nuestra descripción sí es correcta 3 entiende esta visitante que la participación que la participante debemos con carácter obligatorio debido al tipo de bien presentar las siguientes documentaciones el chaleco antivadas deberá contar con la certificación del instituto nacional de justicia de los estados unidos NIJ por sus siglas en inglés NIJ STD diagonal 0101.06 la respuesta fue es correcto ya que la norma internacional que rige los estándares se asiente en la presente que los proveedores se apeguen a esta norma reporte de prueba de laboratorio para el chaleco nivel 3 yona con traducción al español hecha por perito certificado para verificar la fabricación de los mismos así como el modelo ofertado la respuesta es sí es correcto los bienes estarán etiquetados de acuerdo a la norma NIJ STD 0101.06 en su apartado 4.1.5.1.1 la respuesta es sí es correcto carta de garantía de 7 años mínimo en el funcionamiento balístico de chalecos antibalas nivel 3 A a partir de la fabricación de los mismos la respuesta es sí es correcto son 7 años mínimas garantía de 24 meses en los forros interiores y funda exterior contra defectos de fabricación y vicios ocultos la respuesta es sí es correcto fóliza de seguro de responsabilidad civil por un monto mínimo de 20 millones de dólares americanos que cubra como mínimo muerte lesión o enfermedad expedida expresamente por los chalecos antibalas y placas balísticas aplicadas bajo la ley nacional de una compañía aseguradora nacional que garantice al fabricante la fóliza hace mención de las normas de referencia que aplican para los niveles balísticos de los chalecos y las placas balísticas la respuesta es sí es correcto autorización expedida por la secretaria de seguridad y protección ciudadana comisión nacional de seguridad para la fabricación y o comercialización de chalecos blindados y equipos balísticos en copia en copia en copia y original o copia certificada ante notario por parte de fabricante y del distribuidor según sea el caso la respuesta es sí es correcto deberá presentar copia certificada certificado expedido por un laboratorio acreditado del análisis testil solicitado como mínimo a cumplir a la ficha técnica de funda externa y borro interno a nombre del fabricante la respuesta es sí es correcto presentar carta de fabricante donde manifieste bajo contrato de decir verdad que no está suspendido actualmente en los últimos 36 meses por el instituto de justicia de los estados unidos de américa en cualquiera de sus modelos registrados bajo la norma NIJ STD 0101.06 la respuesta es sí para acreditar que cumple con la norma pregunta número 4 ¿deberemos contemplar logotipos? la respuesta es no pregunta número 5 en la convocatoria expresa la convocante que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se realizarán el 5 de octubre de 2019 y contemplando que esto es un error se procederá el 5 de noviembre de 2019 la respuesta es ya siempre se ajustará en la página www.gobiernomunicipal en la página web del gobierno municipal pregunta número 6 en el acto de presentación de sobres expresa la convocatoria como requisito que deberá entregar junto con los sobres cerrados una declaración bajo protesta de decir verdad que no encontrarse en los supuestos del artículo 52 de la ley de compras gubernamentales en la generación y construcción del servicio del estado de Jalisco y además carta 1 de aceptación de las bases y carta 2 de manifiesto de facultad estos documentos deberán incluirse dentro del sobre de la propuesta técnica la respuesta deberá representarse fuera del sobre la carta 1 y 2 así como la declaración de bajo protesta de decir verdad dentro de la propuesta técnica como lo hacienda en la página 4 de las bases de la presente licitación el anexo 4 carta de acreditación deberá incluirse dentro del sobre de la propuesta técnica o deberá de presentarse fuera del sobre la respuesta es deberá presentarse dentro de la propuesta técnica la pregunta número 8 el escrito de interés en participar que menciona la convocante que los dictantes deberán de presentar entendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico este se asunta a la misma tal como lo hizo la lista pero debemos incluirlo dentro del sobre en la propuesta técnica es correcto se deberá incluir fuera del sobre de la propuesta técnica esta viene fuera el día de la presentación de la apertura de sobres número 9 cuando serán entregadas las tallas a los visitantes el día siguiente del fallo la pregunta número 10 entiende esta visitante que la entrega de propuestas podrá asistir cualquier persona con poder simple acreditando para tales efectos es correcta nuestra percepción es correcto además deberá presentar un escrito en el que el imagen manifieste bajo proceso de decir verdad y cuenta con facultades suficientes para comprometerte por sí o por sus representantes estas son las preguntas de la primera empresa la segunda empresa que es por parte de la empresa Arden Uniformes y C.A.D.C.B. la pregunta número 1 el foro de chaleco será con ajustes de contactel y broche de nombre en su cintura la respuesta es no es indispensable pregunta número 2 la prueba del laboratorio INJ 2016 ¿se podrá analizar a las propuestas técnicas? sí la pregunta número 3 la prueba del laboratorio y acta constitutiva identificaciones serán o se podrán presentar en copia certificada la respuesta es original o copia certificada y copia simple del mismo deberá ir foliado de acuerdo a las bases como se asientan en la página 5 de las bases de la presente legislación la pregunta número 4 los años de garantía serán 5 el mínimo será de 7 años con su carta de garantía la pregunta número 5 ¿se necesita poner 5 contratos de los mismos productos para su valoración y factura del año 2019? la respuesta es no es necesaria no es necesaria la pregunta número 6 ¿se necesita presentar el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para comercializar y la venta de equipos? la respuesta es sí la pregunta número 7 ¿se analizará las empresas del alta de los municipios será parte de las bases? la respuesta es no será un requisito para la cual pueden participar pero una vez que resulta adjudicada tendrán que registrarse como proveedores del municipio siendo las 10 horas con 24 horas del día 29 de octubre de 2019 se dio por terminar la junta de aclaraciones cumpliendo con los titulares de la Calentarización de la Administración Pública Local ADP-LPL-022-2019 invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 5 de noviembre del año incluso a punto de las 10 horas en las instalaciones de la Sala de Puntas ubicados en Avenida Matamoro número 814 local 7 Colonia Centro del Plan Número de los Jalisco firman los participantes que no hayan intervenido por su parte del Comisario de Adquisiciones ¿alguna duda o apelación a la tarde? No, no, no estoy conmigo en el 14.6 que dice que es en la página 4 donde dice que no hay que estar en los artículos en el supuesto de los artículos en los dedos en las bases que no vienen a los 52 o donde se van a dar ¿cómo se da otra parte? ¿no te has instado? Sí, es el registro número 9 de la técnica que menciona declarar escritado bajo por testa si es verdad en donde manifiesto que no hay 50 en los artículos encontrados de la ley de compra gubernamental ¿pero ese es el número 23 ¿verdad? ¿esa es el número 23? ¿esa es el número 23? ¿el número 23? ¿tiene que venir en la misma? ¿en qué parte? en el marzo de las 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 una aclaración de la anvase a que nos ponen la página 6 Gracias. Gracias. Ateos. Ateos, no. Ateos. Ateos. Mejor me joguei. Dime, dime. Más chocas. Más guapos. Más guapos de los miembros. Más chocas. Unos jovencitos. Tiene que haber. No. A los que mandan, no. Tienen que pasar. No. 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 No calificas. No. No. Por eso. En serio. En serio. ¿Y por qué no? Porque son muy difíciles. Por su bien. ¿Pero de verdad quiso entrar con un legionario? No. Me invitaron un amigo. Me invitaron un amigo. Me invitaron a la compañía. Porque tenía miedo a ir. No. Eso. 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 Entonces. No es vocación. Pero. No. No está de ser el dinero. No. 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 que me quisiera hacer un juego de chico si no se lo quería y ya cuando conocía a mi tío se tardó y todo lo que hacía y a ese mansojado después yo dije no se me olvidó no hay vocación era la misionera el padre de Plasencia murió hace poco pero no tan feo fue un padre y no ha venido en continuación a firmar la violeta no ha venido qué pasó de poco en que son barros de poco en la próxima de lo que no es bueno deje lo que dijo deje lo que sí que les fue No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.